Punto Radio Con otra cara Saben que esto es protagonistas, que estamos haciendo el programa número 11.183 de nuestra historia. Dentro de unos minutos vamos a hablar con Patricia Krauss. ¿Le suena verdad? Claro, le suena por su padre. Es la hija de Alfredo Krauss, que canta. Bueno, bueno, luego le presentamos a Patricia, Patricia Krauss. Pero ahora vamos con otro asunto para muchas parejas que no pueden tener hijos biológicos. La opción de alquilar un vientre puede ser la solución. Algunos de nuestros famosos, como saben, han optado por este método, como, no sé, Miguel Bosé, Rígido Martín o la varonesa Thyssen, pero cientos de parejas anónimas también. La semana pasada, recordarán, nos escribió un oyente planteándonos el problema que le supone a un español acceder a la paternidad a través de este método, por lo que en nuestro territorio está prohibido. Estamos a hablar con don Braulio Páramo, que es jefe de reproducción asistida del Instituto Marqués. Señor Páramo, no sé si es Páramo o Péramo. Es Péramo, Péramo, muy buenos días. Señor Péramo. Don Braulio, buenos días. Bueno, ¿qué se entiende por madre de alquiler, don Braulio? Bien, una madre de alquiler es una mujer que gesta un niño para, posteriormente, entregarlo a una pareja. Es decir, ella completa el proceso biológico del embarazo y, una vez que el niño ha nacido, ese niño es legalmente adoptado por una pareja o por una mujer sola o por un hombre solo, que es lo que estamos empezando a ver ya en la consulta. ¿En España está prohibido? En España, la ley de reproducción asistida prohíbe específicamente la práctica de lo que se llama popularmente como vientre de alquiler, maternidad subrogada, por varias razones. Una de ellas era porque, desde un punto de vista legal, en España, el Código Civil dice que madre es aquella que da a luz. Y parece ser que, desde un punto de vista legal, modificar esto es bastante complejo. En los primeros contactos, cuando la pareja recibe la información de especialistas, abogados y psicólogos, le pregunto, ¿pueden elegir las características de la madre de alquiler y los contactos que quieren mantener con ella? Digamos que, ¿se firma un contrato con todos los derechos y con todas las obligaciones de los padres o cómo funciona eso? Aquí hay un tema bastante importante y es que depende de cada país la seguridad jurídica que proporciona el proceso es mayor o es menor. Por ejemplo, en un extremo tenemos países como Canadá y Estados Unidos en donde el proceso está perfectamente regulado por la ley y donde es una adopción lo que está detrás de este proceso, como digo, perfectamente regulada y perfectamente establecido y con una seguridad jurídica absoluta. En el otro extremo están países como la India o Ucrania, en donde no hay una ley como tal, no hay una ley al efecto y, digamos, pues claro, están un poco más, digamos, expuestos a una serie de imprevistos que pueden ocurrir, tanto desde un punto de vista legal como desde un punto de vista médico. En los casos de Canadá y de Estados Unidos, que son los que yo particularmente más conozco por colegas que trabajan allí, las madres de alquiler, que son mujeres que conocen perfectamente a las parejas a las que van a ayudar, sí, efectivamente, hay una serie de mujeres entre las que la pareja puede elegir o puede acabar decidiendo cuál de ellas va a ser la mujer que va a gestar a su hijo y la relación que llegan a tener en algunos casos es muy personal porque durante todo el embarazo mantienen contacto y en algunos casos incluso hasta después del embarazo también mantienen contacto con la pareja. Doctor Péramo, ¿realmente entiende una mujer que gesta un niño que ese niño no es suyo? Sí, porque yo personalmente he conocido a alguna mujer que ha hecho, que ha sido madre surrogada, ahora en concreto estoy pensando en una mujer canadiense que era madre de tres hijos y que en un momento determinado decidió que quería ayudar a alguna mujer, a alguna pareja a tener un hijo y ella vivía y vivió el proceso como que ella no era la madre de ese niño que iba a nacer y efectivamente cuando el niño nació el niño lo entregó como ya estaba acordado a la pareja que lo iba a adoptar y ella en ningún momento ha considerado que ese niño fuera suyo. Esto parece que es relativamente nuevo y digamos que no es tan nuevo como parece porque es tan antiguo como la historia. A lo largo de la historia han existido otras formas de maternidades surrogadas lo que pasa es que no se podía hacer desde el punto de vista técnico como se hacía ahora. En la antigüedad era bastante común que cuando una mujer no podía tener hijos el marido los tenía con la esclava y esos hijos eran adoptados por la madre. Esto era muy común en la sociedad romana, en la sociedad judía y bueno pues ahora lo podemos hacer de otra manera con técnicas de reproducción lo que pasa es que en los países en donde legalmente se puede hacer, claro. ¿Y por qué en España? ¿Qué argumentos hacen que en España esté prohibido? El argumento fundamental como digo era un argumento legal. Cuando se aprueba la ley de reproducción el principal escollo para que se apruebe la maternidad surrogada es que el Código Civil dice que la madre es aquella que da a luz. Es la única forma que hay de maternidad, digamos, aparte de la adopción. Por tanto había que introducir una modificación en el Código Civil que era muy importante para permitir que la mujer que gesta y da a luz después no sea la madre. Y luego bueno pues parece ser que también había una cierta, digamos, miedo, una cierta prudencia o prevención para evitar lo que algunos consideraban o en aquel momento consideraban que pudiera ser una fuente posible o potencial de explotación de determinadas mujeres con menores recursos. Se ha dado el caso, me imagino que se habrá dado, la madre alquilada de pronto se niega a entrear el niño. Sí, ha habido algún antecedente y aquí vuelvo a hacer hincapié en el tema de la seguridad jurídica. Por ejemplo, en California hubo un caso en el que la mujer posteriormente intentó cambiar de opinión y quedarse con el niño, pero como el proceso estaba perfectamente establecido por la ley, perdió el caso en los tribunales que además, como saben, este tipo de proceso sienta jurisprudencia de tal manera que de ahí en adelante ya la seguridad en cuanto a las parejas que van a pasar por el mismo proceso era absoluta, puesto que en ese juicio ya se determinó que la madre, su rogada, no tiene derecho a posteriormente tener ningún tipo de relación con el niño y mucho menos relación filial. En otros países donde no hay ley, pues efectivamente ahí podría ocurrir. Yo no conozco casos en los que haya ocurrido, pero claro, si uno en un país como Ucrania en el que este proceso no está regulado pasa por todo esto y al final la madre no lo entrega, yo personalmente no sé decir qué podría ocurrir, pero sí, ciertamente ahí hay un punto de incertidumbre. Doctor Pedamo, ¿hay demanda suficiente en España para este método? Doctor Pedamo, al menos nosotros calculamos que pueden ser del orden de 500, 600 parejas las que cada año tienen que salir fuera de España para poder hacer este tipo de tratamientos. Al menos, esto es lo que consideramos, bueno, pues en función de lo que charlamos con colegas y demás de lo que pueden asistir a nuestros centros. Es una demanda lo suficientemente alta, creo yo, para que por lo menos se tuviera en consideración el aceptarlo en determinados casos. Pero claro, ustedes empezaban planteando una situación que hace pocos años no se hubiera planteado siquiera y ahora ya, pues con los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad, cada vez va a ser más frecuente. Y es el hecho de que un hombre quiera tener un hijo, digamos, en solitario. Ese derecho ya fue reclamado anteriormente, digamos, por la mujer, ¿no? O sea, las mujeres pueden tener hijos y con la ley de reproducción en España lo pueden hacer sin tener una pareja. El hombre ya está empezando también a reclamar ese derecho. También ocurre en el caso de parejas de varones homosexuales que quieren tener un hijo. Es decir, que cada vez son más las circunstancias personales que pueden hacer que alguien decida tener un hijo y que, pues por situaciones biológicas en este caso, como el hecho de ser un varón, o en otros casos problemas médicos. Pues imaginemos el problema de una mujer que haya tenido de joven un determinado cáncer ginecológico por el que haya habido que estirparle el útero. Esa mujer no puede tener hijos y, sin embargo, tiene ovarios. Esa, por ejemplo, sería una mujer candidata a tener un hijo por maternidad surrogada, desde mi punto de vista, sin ningún tipo de problema, igual que los demás. Es decir, que yo creo que desde el punto de vista médico y desde el punto de vista legal tenemos que ir ajustando la situación y tenemos que ir ajustando la ley a lo que la sociedad nos va demandando en cada momento. Y ahora, pues es evidente que cada vez más hombres están empezando a querer tener un hijo sin que una mujer participe, digamos, en este proceso. ¿Cuál es el obstáculo, doctor, más importante que existe para que esto se realice? Bueno, el principal obstáculo, como digo, es legal. La ley de reproducción asistida lo prohíbe taxativamente y declara nulo, como nulo de derecho, cualquier contrato de maternidad surrogada. Y yo creo que no hay en este momento tampoco una voluntad por parte del legislador de modificar en absoluto la ley, porque, como digo, desde un punto de vista del derecho civil sería bastante complejo porque hay que modificar no solamente la ley de reproducción asistida, sino todo lo que regula la filiación materna, desde el punto de vista del derecho civil. Y luego está, pues, lo que decía antes, el miedo que en determinados foros se tiene a que pudiera ser una nueva forma de explotación de determinadas mujeres con menores recursos. ¿En Francia está legalizado esto? No, en toda Europa no está legalizada la maternidad surrogada. No existe ningún país en Europa en el que la práctica de maternidad surrogada, con la única excepción del Reino Unido. Y también, digamos, introduce una serie de prevenciones para evitar, precisamente, esa explotación. Bueno, pues, hemos escuchado al doctor Don Braulio Peramo, jefe de reproducción asistida del Instituto Márquez. Le agradezco, doctor, su estancia aquí en protagonista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.